¿Perdonarías tú a un amigo que te haya hecho lo que le hizo Danilo Medina a Leónel Fernández? Acompáñame a revelar este cuento de terror de la política dominicana. Y caramba, como nada permanece oculto para siempre, es tiempo ya de revelar también qué fue lo que se dio, o más bien el juego de poder entre Leónel y Luis Abinader para llegar a un punto de acuerdo en el tema de la Junta Central Electoral. Y a pesar de lo oscura que se ve la cosa para Danilo Medina a este segundo, un análisis nos revela cuál podría ser la luz al final del túnel, la salvación para el danilismo dentro del PLD. La diáspora dominicana en Estados Unidos entra en contacto con todo lo que ocurre en nuestro país a través de los resúmenes que hace www.controlandoelegido.com de los análisis de Impolíticamente Correcto. Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Y si tú eres habitual en esta plataforma, pero aún no te has suscrito, es tiempo de que te unas a ese grupo de ya casi 80 mil suscriptores que van rumbo a los 100 mil para hacer que esta plataforma, Impolíticamente Correcto, obtenga su primera placa en YouTube. Hay una cosa con la cual yo nunca he estado acuerdo en la política y tiene que ver con el ámbito de lo personal, es decir, cuando varios elementos están en una competencia por el poder y digamos que casi siempre ambos terminan tirándose trapitos al sol. Pero entre eso y lo que es la línea de la vida íntima, de lo privado, hay una línea tan tan pero tan fina que no muchos tienen el arte, el dominio de hacer las cosas sin cruzar o quebrar esa bendita línea. Y esa es la razón por la cual no me interesa a este punto en lo personal, pues hacer una vida político proselitista. Porque el día en que una persona diga cosas de mí que no son por aquello de que soy su adversario político, simplemente voy a salir como buen dominicano a arrancarle la cabeza. Porque no voy a padecer el deceso en vida. Ustedes saben cuál es el deceso en vida. O simplemente cuando te aniquilan moralmente con cosas que no se corresponden a la realidad o a la verdad de tu vida. No tengo paciencia para tolerar eso. En el caso de Leonel Fernández y Danilo Medina, no me voy a concentrar en aquello que ocurrió en el año 2015 y cómo se acorraló a Leonel Fernández a través del relato del hombre aquel del sur con el cual él supuestamente era amigo que unos 200 millones. me voy a concentrar en algo que solo las personas de la más íntima confianza y privacidad de Leonel conocen. El ataque sistemático que se dio a partir de mediados del año 2013 a la parte económica del proyecto Leonel Fernández. Señores, quiero que sepan que incluso Funglode hoy día debe facturas de luz porque digamos que el acorralamiento de que fue víctima Leonel y ojo, esto no es un asunto para victimizarlo. Estoy simplemente describiendo lo que ocurrió porque ese proceso de Danilo Medina fue lo que llevó a que hace unos días Leonel se entendiese con Luis Abinader. Pero déngame un poco de paciencia porque para que usted pueda comprender aquello, tiene que saber eso. Danilo se propuso cortarle el oxígeno económico a Leonel Fernández y lo logró. A un punto que una persona que se entendía que por haber sido tres veces presidente de República Dominicana tenía la vida resuelta, llegó a convertirse en un elemento que tenía preocupaciones económicas como el más común de los mortales que habitan nuestro país. Sí, así como usted lo está escuchando, a pesar de que Danilo Medina fue presidente gracias al apoyo de Leonel Fernández, cuando éste llegó al poder, un año y piquito después se dedicó a fusilar económicamente a Leonel, incluso maltratando a muchos empresarios que servían o que aportaban a la causa de Leonel de cara al año 2016, causa que como sabremos finalmente no fue. Y aquí obviamente hay espacio para un debate sobre lo humano. Bueno, se dice que Leonel le hizo cosas peores a Danilo, se dice que poco le hizo a Danilo y que simplemente éste debió pulverizar a Leonel, no sé. Ahora, me centro en lo humano. ¿Qué dice esto de un individuo que llegó a conquistar el poder gracias al apoyo de esta persona? Podemos verlo como un acto de mezquindad, como un acto de malagradecimiento. Podríamos decir, no sé, eso yo lo dejo a ustedes. Ahora, la rea a su consideración y pueden escribir un comentario al respecto. La realidad es que Danilo Medina le cortó el agua y la luz a Leonel y no la del teatro, aquel que manejaba Miguelito. Señores, fruto de esto, Leonel Fernández llegó quebrado al año 2020. Oigan bien, ¡quebrado! Pero luego de esa revelación tenemos que irnos a la parte política que revela cómo se da el entendimiento entre Leonel y Luis Abinader con el tema de la Junta. Oigan esto, de cara a un candidato o más bien a un presidente que trata de manejarse con los códigos de la comunicación, con el mood, con el etos del momento, no hay más que dos candidatos posibles dentro de la narrativa ciudadana que son Eddie Olivares por un lado y Román Jaques Lidanzo por el otro. Pero ocurre que Eddie Olivares representa los intereses de Hipólito Mejía. O cada vez que este señor lanza la bola, cae en el guante de un quechel llamado Hipólito. Esto no es algo que uno se está inventando porque, caramba, Eddie Olivares tiene que cargar con ese mote porque fue algo que él mismo dijo en un momento determinado de su vida política, ¿no? En la cual él se tipificó como un elemento de Hipólito Mejía. Por lo tanto, Luis Abinader tiene más que sobradas razones para ver a Eddie Olivares como un elemento de Hipólito. Pero del otro lado tiene a Román Jaques Lidanzo, que tiene algo interesante. Y es que este último llevó una batalla en el Tribunal Superior Electoral con el PLD y más específicamente con el danilismo. Y tiene, por lo tanto, digamos, elementos humanos o más bien personales para tener su quiquilla, como dice la gente en la calle, su quiquilla con Danilo Medina. Porque tengo para decirles que Danilo Medina en el poder también maltrató a Román Jaques. Apúntenle ese también. También desconsideró a Román Jaques. Así que, al igual que Miriam Germán, este señor tiene todos los elementos, el perfil psicológico y emocional para pretender desquitársela de Danilo Medina independientemente de que sea un gran magistrado. Es decir, hay un elemento personal ahí que Luis Abinader puede utilizar a su favor sin la necesidad de tener que estar, digamos, llamando a Román Jaques para que le suelte la pesa a Danilo. La ecuación, la lógica matemática de poder en este caso es muy simple. Luis se dice, tengo un elemento interno que es Eddie Olivares que representa los intereses de Hipólito Mejía, pero tengo fuera, ¿no? Un elemento periférico que podría representar los intereses de Leonel, pero que tiene una vendetta personal con Danilo Medina. Me voy con este que está fuera por aquello de que para tener el enemigo dentro, mejor lo tengo fuera. Usted puede estar seguro que ese fue el cálculo de cosas que le llevó Leonel Fernández a Luis Abinader para que ambos se entendieran en esto. Pero además, hay un punto en el cual Luis Abinader entiende que psicológicamente, en términos humanos, él puede comprometer a Leonel Fernández ofreciéndole algo que Danilo le quitó, y es la oxigenación económica a través de la Junta Central Electoral. ¿Se habrá equivocado Luis en ese cálculo? Bueno, el tiempo nos lo dirá. En este punto, yo, al igual que ustedes, soy un simple espectador de las cosas. Hay un elemento común en Miriam Germán con Román Jaques Liranzo, y es esa batalla que libraron ambos contra Danilo y su cúpula. Este elemento podría ser una garantía para Luis de que ambos van a actuar siempre en función de los intereses políticos del presidente. Dicho todo esto, parecería que Danilo Medina está acorralado y que las tiene todas para perder. Y es así, a menos que Danilo entienda que en el actual juego de poder a él no le corresponde, porque no le luce, venderse como el máximo líder de ese partido, como la persona a la cual todo aquel que quiera ser un candidato en el PLD debe buscarle el lado y andarle atrás. No, es a la inversa. Es a él a quien le corresponde salir a buscar ese pool de dos o tres candidatos, no más, dos o tres candidatos potables dentro de esa organización y luego determinar cuál de esos tres, a través de encuestas objetivas, es el que tiene la mayor posibilidad de hacer que la gente vuelva a creer en el PLD. Pero ese candidato tiene que tener también una característica muy sensible a este punto. Tiene que ser un elemento que goce de empatía en el empresariado. Porque Danilo no puede venir ahora a desconocer la realidad de que el actual empresariado, la élite conservadora, no quiere saber de ese PLD. Por lo tanto, esa es una característica imprescindible que debe tener ese candidato. Debe caerle bien, debe estar frío con esa élite empresarial de República Dominicana. Si Danilo entiende y asimila y se comporta, no, cónsono con la realidad de que es él quien tiene que salir a buscar ese candidato y no estar de brazos cruzados como el máximo líder, dos veces presidente, no, el mesías de ese partido, esperando a que todo el mundo se nuclee en torno a él, porque hay algo muy simple. No todos le van a seguir ese juego. Quizás uno o dos precandidatos estúpidos lo hagan buscando el apoyo económico del emporio de Danilo. Pero aquellos que entiendan esa realidad de que es realmente Danilo quien necesita a ese candidato potable y no ese candidato a él, son los que van a sacar la cabeza y van a correr por el carril de adentro para ser el genuino candidato de ese partido. Lo que quizás, dependiendo de cómo Luis haga las cosas, podría ser opción de poder, pero hay un elemento que no estamos opesando. Y ese elemento que estamos olvidando es el factor sorpresa. Un elemento nuevo, ¿no? Un rostro a ese segundo desconocido cuyas facciones aún no logramos divisar. Ni Leónel Fernández, ni Danilo Medina, ni Luis Abinader están contando con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!